Hola chicos, mi nombre es Cristina y bienvenidos a mi canal de Youtube. Antes de nada quería agradeceros la gran acogida que ha tenido el primer vídeo y sobre todo la idea de que me abra el canal. Me habéis pedido mucho que enseñara mis nuevas compras de nueva colección, es un vídeo que yo también tenía muchas ganas de hacer, así que vamos allá. Voy a empezar por las prendas tipo jersey o sudadera, por llevar un orden, aunque yo soy un poco desordenada, que son las prendas que más uso en inviernos. Aquí en Galicia hace mogollón de frío, entonces siempre la parte de arriba me gusta ir bien abrigadita. En primer lugar me cogí este jersey de un rosa chicle de pico con la lazada en la manga que la vamos a ver mogollón esta temporada. Es un tejido muy calentito y el color me parece súper favorecedor, para poner con unos jeans o una faldita medio sometido, creo que le va a dar mucho rollo. Las tres siguientes partes de arriba son las tres en color negro, es el color básico por excelente y yo lo utilizo un mogollón en invierno. Me pide esta sudadera, bueno, jersey sudadera, con manga farol, que será una tendencia también muy puntera esta temporada, toda bordadita con flores, que con unos jeans blancos, negros, una falda negra, con un look total black queda ideal. El siguiente es un básico indispensable, con mogollón cisne y poco más, es un básico para ponerte de lunes a domingo. Y por último este jersey súper largo, pero tiene un detallazo aquí en el lado de la abertura, que queda súper guay, sobre todo con unos jeans, da un mogollón de rollo. Pasamos a los abrigos y a las chaquetas, me pide este abrigo de corte oversize, súper grande, con un rosa precioso y tejidas así como lanita, queda bastante larguito y las solapas son muy guays. Aún tengo la etiqueta, como veis, no lo he estrenado, pero queda muy chulo. Y ahora os voy a enseñar mi prenda favorita, favoritísima, que cuando la vi me morí de amor y de todo y dije, mira, 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 es esta chaqueta. De tejido tipo Chanel, toda despecada en la manga, en los bajos, con los botones plateados tipo militar. Es una joya, es esta típica prenda que cuando no sabes qué ponerte, te pones un vestido negro, la pones por encima y vas brutal. Es una maravilla. Ahora pasamos a las partes de abajo. En mi armario nunca pueden faltar unos jeans rotos, bien apretaditos y que sienten igual. Estos tienen un lavado precioso y puestos quedan súper chulos. También me compré estos jeans en blanco roto, despecados en el bajo, quedan así tipo tobilleros cortitos y el tiro es bastante alto. Para meter algo por dentro quedan, la verdad, quedan muy guay. Y por último, de partes de abajo, me pide esta falda negra que aunque tengo 50.000 faldas negras, pues siempre me van los ojos a una falda negra. Porque las utilizo un montón, tanto para mis looks de diario, por ejemplo, con una sudadera y unas botas militares o con una americana y un top tencero para salir. Y ahora pasamos al calzado. Es una pieza súper importante en mis looks, sobre todo me gusta que sean originales, que sean cómodos. Mentirosa. Bueno, a veces no son tan cómodos, pero sí original. En primer lugar, me pillé estos negros de punta. Son así un estilo tipo calcetín, muy blanditos y tienen muy poquito tapón. En segundo lugar, me pillé estas zapatillas. Soy una loca de las zapatillas. Me encantan las zapatillas y tengo un montón de zapatillas porque cuando llevo prisa es el calzado más cómodo. Me pillé estas vals que las encontré en rebajas en la web de Springfield. No sé muy bien que pintaban en la web de Springfield. Debería que hacer como una especie de colaboración, así que no me lo pensé porque estaban sobre 49 pero 25 y tenía muchas ganas de tener una. Esto es el color nude. Son los típicos que quizás cómodos cómodos, igual no sean porque son un poco duritos, pero son los típicos súper originales que para trayectos cortos, pues nos dan un toque muy chica el look. Y dolor de pies. Y dolor de pies también, pero bueno, que son muy buenos. Y por último, de calzado, estas botas que realmente son perfectas para el invierno. Lo tienen todo. Son cómodas, son muy calentitas, vienen todas forradas en pelito por dentro. Y son originales también porque, aunque son muy parecidas a la SUG, tienen el detalle, esto de los pomponcitos tipo de borreguillo. Y me parecen diferentes. Y por el color sé que las voy a utilizar un montón. Y por último, ya acabamos que este mes me he pasado un poquito con las compras, pero es que la nueva colección tiene cosas preciosas. Me pillé este gorro de lanita con el pompón multicolor que me parece que me da un toque muy divertido a los looks. Y nada chicas, estas han sido todas mis compras de nueva colección. Espero que me digáis cuál ha sido vuestra prenda favorita, cuál igual me os ha molado mucho. Y que me contéis cuáles han sido las vuestras. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Y no os olvidéis de suscribiros en el canal para no perderos nada. Un besito. Y que aún no me voy. Os dejaré todas las prendas, bueno, las que encuentro en la cajita de información con enlace directo, por si queréis ver alguna. Ahora sí, un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Antes... Aquí en Galicia hace bastante frío y es la prenda la que más uso, le saco todo... Todo el día. Y ahora pasamos a los zapatos. Soy un amante de los zapatos, pero de cualquier estilo. Tanto de... Cazada es súper importante, sobre todo que sea cómodo... Y qué más. Pfff... Todavía. Cazada somebody. Cazada es súper importante.